... ... ... ... Maestro, recuérdenos por favor su nombre completo... ...Abelardo Carponó... ...bueno, y usted maestro... ...Abel Carponó, padre... ...cuál es su trayectoria maestro, en la música... ...bueno, la trayectoria mía... ...no ha sido así, digamos... ...completo, porque yo era activo de la policía... ...y los temas que yo grabé... ...los éxitos se fueron perdiendo... ...yo estaba en la policía y no asistía... ...a los tratos y eso de nada... ...y allá en Cartagena, que era el último departamento... ...me dieron un solo permiso... ...el segundo permiso me dijo el coronel que era músico, era policía... ...y yo estaba sonando el Carolina... ...Carolina... ...entonces yo tomé la decisión y salí a la policía... ...hasta ahora que estaba... ...pero cuando iba a salir a la policía... ...no salí tocando con mi grupo... ...sino estaba... ...era bajista de Los Diablitos... ...después pasé de bajista con Aníbal Velázquez... ...con Torce y Gutiérrez... ...en el bajo y en la guitarra... ...y después que estuve con Aníbal en Alemania... ...fue cuando me di cuenta que... ...la música mía allá en Alemania es local... ...allá están pegados... ...hay tres artistas que realizan... ...Andrés Landero... ...A Níbal Velázquez... ...y a Pedro Velázquez... ...sono los tres artistas que suelen en Alemania... ...bueno pero... ...¿cuál fue su primera grabación? ...la primera grabación que yo hice fue... ...A Otro perro con ese hueso... ...¿cómo dice maestro? ...cuando yo prometo... ...A Otro perro con ese hueso... ...que nunca dejó de cumplir... ...A Otro perro con ese hueso... ...¿qué tipo de música estamos hablando? ...es que yo no grabo... ...yo no toco música africana... ...yo toco música afro... ...yo toco música afro latina... ...no es afro caribe... ...no es afro caribe... ...no es afro latina... ...porque esa música ha traspasado el caribe... ...¿en qué año fue esa grabación? ...una compadre esa vaina fue como... ...en... ...75... ...75... ...85... ...85... ...¿dónde? ...en Cartagena? ...Barraquilla... ...Sello tropical... ...el primero tema que yo grabo fue con el sello Machuca... ...Machuca perdón... ...después... ...después grabé con el sello... ...este código... ...grabé este guanatangulo... ...guanatangula yo paso... ...guanatangula yo paso... ...guanatangula yo paso... ...maestro pero... ...esa música... ...¿cómo le llamaban en esa época? ...vea compadre... ...esa música... ...ah... ...le llamaban terapia... ...ah terapia... ...ese nombre de terapia lo pusieron... ...porque los bailadores cuando... ...empezaron a bailar... ...se acorrucaban... ...y los carritos de esos... ...como tan pequeño... ...que decían terapia... ...y el bailado de acá... ...el que se acorrucaban... ...entonces... ...y cuando uno se metía con esos carritos... ...uno iba así... ...conforme bailaban afuera... ...entonces se pusieron terapia... ...¿pero en dónde en Cartagena? ...en Barranquilla... ...en Barranquilla... ...pero resulta... ...que... ...la palabra champeta... ...viene de... ...de una familia... ...a pedido Valdés... ...¿de Justo o Valdés? ...dirían un carrizal... ...ellos eran cuando venían... ...ahora a la hora de la picotera... ...y los negros se vestían... ...pero dos usaban... ...unos machete... ...unos machete... ...unos machete... ...que tienen la punta... ...recortada... ...banano... ...bineo... ...eso se llama champeta... ...y cuando ellos iban a bailar... ...se metía la champeta... ...aquí atrás de la camisa... ...y por eso... ...Juco dice el nombre... ...eso de champeta... ...champeta... ...ahí viene el hombre... ...el machete... ...eso no viene por nada... ...el machete... ...o sea que el nombre... ...lo acuñaron... ...fue en Cartagena... ...no... ...y eso no puede tener... ...ninguna persona... ...que diga que es autor... ...de la palabra champeta... ...la palabra champeta... ...el original... ...de la familia Valdés... ...por usar las champetas... ...y cuando se iban a los bailes... ...iban armados con sus champetas... ...bueno eso... ...esa familia Valdés... ...él son palenqueros... ...tenía que ser palenqueros... ...lo de Justo Valdés... ...sí claro... ...sí sí... ...los palenqueros... ...y yo... ...pero yo... ...como había conocido... ...un barrio marginado... ...allí vivíamos todos... ...sí... ...y entonces... ...yo cuando... ...ya los picos puestos... ...pusieron... ...si iban con los marquete... ...y ahí ya no se llama... ...bueno maestro... ...pero usted tuvo influencia... ...de qué... ...de la música... ...del Caribe... ...no, no, no... ...el Festival de Música del Caribe... ...en Cartagena... ...no, no, no... ...yo no tenía influencia... ...yo desde que empecé a hacer mi tema... ...eh... ...y son así extraños... ...no, yo no... ...pero usted tuvo que haber escuchado... ...a alguien para tener referencias... ...no, no... ...no, yo... ...a mí me hablen... ...que yo no conocía... ...el que lo que se llamó... ...es ahora... ...pero yo no... ...yo no tengo relación de artista... ...ni conozco artistas... ...y cuando usted grabó... ...¿cómo bautizaron ese género... ...en ese estilo... ...¿cómo le llamaron eso?... ...no, eso en realidad... ...no, no tenía ni... ...no, no tenía nada... ...no, no había... ...no, no... ...ese estilo músico no estaba definido... ...estaba definido... ...estaba definido... ...eso era... ...guitara eléctrica... ...bajo, batería... ...sí... ...es que yo se me prácticamente... ...el grupo mío está... ...mira... ...y lo que pasa es que yo... ...yo tengo un marco musical... ...que es Caja Guayara... ...caultumbadora... ...así como un conjunto vallanato... ...lo único es que no da función... ...y yo uso una sola guitarra... ...yo uso una sola guitarra... ...y todo con mis vainas... ...eléctrica... ...sí... ...no, yo uso la guitarra acústica... ...sí... ...no, yo uso la guitarra acústica... ...sí... ...porque el sonido es más... ...es más grueso... ...es más... ...es más grueso... ...pero eso entonces... ...guitarra, bajo, batería... ...no había teclado... ...6 personas... ...caja y tumbadora... ...es que mira la fusión... ...la fusión de la caja... ...formato extraño... ...la caja... ...la caja... ...la tumbadora esa... ...hace una fusión con mi música... ...es que la música que yo le interpreto... ...al marco musical... ...no tiene nada que ver con Vallenato... ...y entonces esa fusión que yo mando... ...le mando yo a la... ...a ellos... ...hace una mezcla... ...que tú yo es una vaina distinta... ...y está tocando como Vallenato... ...pero entonces la música a mí le hace... ...pero eso es como influencia de quién... ...de Aníbal Velázquez... ...no, no, no, no... ...es el Caribe... ...no, no, no... ...esa es propia de Varlanquí... ...yo vivo esto... ...de Morgan Blanco... ...y ese estilo por ahí no... ...mi música es natural... ...como la tiene Alfredo Aníbal... ...este, ¿cómo se llama? No, el Petro... ...es eso... ...eso es un estilo... ...muy propio... ...eso no es de ningún grupo... ...pero entonces... ...¿antes de ustedes ya había... ...antecedentes que habían grabado... ...es esa música?, no, no... ...es que la música que empieza a llegar... ...es la música africana... ...yo no toco música... ...pero es en español... ...la música que usted... ...sí... ...y yo no hablo yo no hablo... ...yo no hablo ningún idioma... esos números pegaron donde en carnaval o en alemania en francia cuántas grabaciones en esta época lo en play no se acepta todo el play pero en vinilo si es vinilo porque no no en la grabación tiene un nombre que se llama este bueno ya no no acepta todo el nombre no me acuerdo nuestro proyecto está vigente va a tocar en estos días con qué grupo usted viene colón y su música va dirigida a qué público y en la costa se escucha su música pero más en los picoteros cierto sí yo superé los éxitos y ahora con éxito el artista no supera un éxito olímpica para eso universal universal ahí lo pava ya falleció y entonces hay una vaina que dice que pero lo que dice que es la gente que me conoce la gente que los seguidores dicen que yo soy el parece que usted grabó fue en la en qué década en los 70 80 pero ya en los 80 ya había música de esa no 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 sé había pero pero ya estaba justo valdés claro los palenqueros ya habían grabado en los 80 a principios de los 80 en cartagena son diferentes y entonces usted no sé no se encasilla en ese estilo de champetu de cartagena no 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 es otra cosa yo no tengo suya con caja guacharaca usted no tiene competidor pues no tiene o sea no tengo así todavía su estilo es como decir únicos únicos y entonces ya hay ocupaciones como un solar y otras agrupaciones que ya hayan cogido mi estilo y cuando digo ya toca ellos se vienen especialmente lo que tienen esos grupos bien escucharme ya entonces ya tengo seguidores ya pues diablo a tristón canta y toca sí y las composiciones son suyas y yo lo que hago es vender la música no la letra porque yo digo ella 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 entonces la letra no es el sentido la letra de la ejecución ok ok lo que más destaca usted es la música y yo le hago la música al bailador y allá en cartagena no hay guitarrista líder en cartagena lo que hay es caja de ritmo y un guitarrista que hace el ching y yanqui niña no tiene hay un guitarrista que coge haga con los suyos en vivo no no es secuencia no 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 es en vivo ojalá que fuera esta noche y sí sí dónde van a tocar aquí aquí en la fundación alzate avendaño no no aquí en una aquí cerquita y antes de una por el nombre baja ya se han presentado los artistas a noche están presentando artistas ahí sí pero usted sigue vigente maestro sí sí sigue tocando por eso que estoy por acá ya tenemos ya los proyectos nosotros salimos por europa y estados unidos en estos días por ahí solicitados allá sí solicitados yo también canta ahí nuestro a que ustedes son hermanos y él es el que cuando ya yo toco mi tema y él tiene sus temas también es usted toca la guitarra y canta si usted que hace ahí a veces yo con la guitarra también a ustedes viven en barranquilla sí yo he preguntado juntos y he morado juntos a los arreglos de que el viaje de la guitarra con el bajo eso es ese es ese es ese es ese es un bajo con y en la percusión usted tiene que tumbadora caja y guacharaca no tienen la batería a batería si eso y entonces yo te invito a que vientos no tienen no 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 como se expresan a un sexto una sola guitarra para esa guitarra suena como si hubieran tres guitarra pero pero es amplificada usted hace la melodía al tiempo y también el acompañamiento armónico es que en lo que yo ejecuto hay dos cosas que el oído de la persona que está escuchando recibe dos porque las cuerdas que yo voy haciendo y cuando vio la suerte ya contestan en octava que sea una vaina que es natural entonces tú estás allá ni parece que estuviera tocando ahí dos guitarras pero con un ritmo los ritmos extraños ah carajo bueno maestro pues yo les agradezco aquí no conocía